Bienvenidos a Philosophy Explorer, temporada 2, el mundo medieval. Una producción original de Academy Explorer. Nos adentraremos en las mentes de los filósofos más brillantes de la historia, desde los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia, pasando por las transformaciones de la Edad Media y el Renacimiento, hasta llegar a la filosofía contemporánea, y las discusiones éticas y morales que enfrentamos en el mundo actual. No importa si eres un experto o alguien que apenas se adentra en este mundo, siempre hay tiempo para explorar la filosofía. Dios no tiene atributos. Maimónides escribió tanto sobre la ley judía, en hebreo, como sobre el pensamiento aristotélico, en árabe. En ambas áreas, una de sus preocupaciones centrales fue evitar la antropomorfización de Dios, que es la tendencia a pensar en Dios de la misma manera que un ser humano. Para Maimónides, el peor error de todos es tomar la Torá, la primera parte de la Biblia hebrea, como una verdad literal y pensar que Dios es una cosa corporal. Cualquiera que piense esto, dice, debería ser excluido de la comunidad judía. Pero en la guía de los perplejos, Maimónides lleva esta idea al extremo, desarrollando una corriente de pensamiento conocida como teología negativa. Esto ya existía en la teología cristiana, y se enfoca en describir a Dios solo en términos de lo que Dios no es. Dios, dice Maimónides, no tiene atributos. No podemos decir correctamente que Dios es bueno o poderoso. Esto se debe a que un atributo es accidental, capaz de cambiar, o esencial. Uno de mis atributos accidentales, por ejemplo, es que estoy sentado, otras son que tengo canas y una nariz larga. Pero seguiría siendo lo que esencialmente soy incluso si fuera de pie, pelirrojo y tuviera la nariz chata. Ser humano, es decir, ser un animal racional, mortal, es mi atributo esencial, me define. Dios, generalmente se acepta, no tiene atributos accidentales, porque Dios es inmutable. Además, dice Maimónides, Dios tampoco puede tener atributos esenciales, porque serían definitorios, y Dios no se puede definir. Así que Dios no tiene atributos en absoluto. Hablar de Dios Maimónides afirma que podemos decir cosas acerca de Dios, pero deben entenderse como algo que nos dice acerca de las acciones de Dios, en lugar del ser de Dios. La mayoría de las discusiones en la Torá deben entenderse de esta manera. Entonces, cuando se nos dice que Dios es un creador, debemos entender esto como una declaración de lo que Dios hace, en lugar de la clase de cosas que Dios es. Si tuviéramos que considerar la oración Juan es escritor, normalmente podríamos interpretarla como que ser escritor es la profesión de Juan. Pero Maimónides nos pide que consideremos sólo lo que se ha hecho, en este caso Juan ha escrito palabras. El escrito ha sido realizado por Juan, pero no nos dice nada acerca de él. Maimónides también acepta que las declaraciones que parecen atribuir cualidades a Dios pueden entenderse si se toman como dobles negativas. Dios es poderoso, debe entenderse que Dios no es impotente. Imagina un juego en el que pienso en una cosa y te digo lo que no es, no es grande, no es roja. Hasta que adivines lo que es. La diferencia en el caso de Dios es que sólo tenemos las negaciones para guiarnos, no podemos decir que es Dios. Moisés Maimónides Moisés Maimónides, también conocido como Rambam, nació en 1135 en Córdoba, España, en el seno de una familia judía. Su infancia fue rica en influencias interculturales, fue educado tanto en hebreo como en árabe, y su padre, un juez rabínico, le enseñó la ley judía en el contexto de la España islámica. Su familia huyó de España cuando la dinastía Bereber Almohade llegó al poder en 1148, y vivió nómada durante diez años hasta que se establecieron primero en Fez, ahora en Marruecos, y luego en el Cairo. Los problemas financieros de la familia llevaron a Maimónides a formarse como médico, y su habilidad lo llevó a un nombramiento real en tan sólo unos años. También trabajó como juez rabínico, pero esta era una actividad por la que consideraba incorrecto aceptar pago alguno. Fue reconocido como cabeza de la comunidad judía de El Cairo en 1191, y tras su muerte su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje judío. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Una producción original de Academy Explorer. No olviden suscribirse y recuerda, siempre hay tiempo para explorar la filosofía.